Que muchas, que muchas, que muchas, que muchas, sino también con nosotros mismos, si, yo mucho tiempo manejé la agresividad y la ira muy fuerte, todavía eh, a veces se me chispotea, pero antes la manejaba muy muy fuerte, al grado de golpearme yo solo, al grado de agarrar con los puños y pegarme en la cabeza, al grado de, del manubrio, agarrarlo a fregazos, me agarraba con la cabeza y le pegaba al, ¿cómo se llama?, a la ventana, si, y me daba cuenta que cuando hacía eso me producía un sentimiento y después quedaba bien pajito, como dicen, si, y con la cabeza llena de bolas, mucho tiempo fui así, pero ustedes, ¿por qué consideran?, o de dónde piensan que viene la ira?, muy muy buena respuesta, si, la mayoría, bueno, la ira, en gran parte en mí, viene de la impotencia, de cosas que yo no puedo gobernar, cosas que yo no puedo dominar, si, y eso me causa, o me causaba, a menos grado, eh, mucho menos grado, pero, pero a veces me doy cuenta, que me enojo sin cosas, sin razón, a veces me doy cuenta que actúo agresivamente, verbalmente, mayormente, si, sin razón, y desgraciadamente, en ese lapso de ira, en ese lapso en el cual, eh, yo siento que lo voy a controlar, si, porque si te das cuenta, todos cuando manejamos, cuando perdemos el control, hay cierto momento, en el cual todavía se puede, en el cual todavía podemos controlarlo, y tenemos ese raciocinio, esa capacidad de pensar, al menos yo, yo pensaba así, decía, eh, muy, o sea, aquí ya estás, ya te estás enojando, pero cuando brincas esta línea, ya no te controlas, cuando brincas esta línea, y empiezas a maldecir, empiezas a pelear, empiezas a echarle la madre, te empiezas a golpear, o golpeas gente, que regularmente, que regularmente era, con la que peleaba era con mi esposa, mayormente, si, pero muchas, mucho tiempo fue, o ha sido, como quieras llamarle, a un grado violento, a un grado en el cual, empezaba a gritar como loco, y empezaba a echarle la madre, si, pero me doy cuenta que siempre había, una, había como una línea, en la cual, era antes de perder el control, y lo detectaba, y me daba cuenta que había esa línea, pero no, no tenía la capacidad de poderme parar antes, después me arrepentía, después decía, pa' qué lo hice, me pasé de lanza, o andaba pidiendo perdón, pero, la ida, es característica de nosotros, porque si te das cuenta, la mayoría de nosotros, traemos frustraciones muy fuertes, si, traemos resentimientos muy fuertes, traemos grados de ansiedad demasiado fuertes, si, y una de las manifestaciones de todas esas características, es ser personas iracundas, que esa es la palabra, no, si, para allá aplicada en seres humanos, en personas, si, nos volvimos en seres iracundos, si, violentos, enojones, gritones, ofensivos, y es por el mismo grado de frustración que traemos, que hasta cierta manera es justificable, ok, entonces, alguien me puede dar una definición de la ira, ¿qué es la ira? Coraje, ¿quién más? Mande, furia, ¿qué más? Mande, sí, sí, pero, ¿quién me puede dar una definición? Guardias, ¿qué es la ira? Dolor, manifestado, una expresión, frustración, coraje, emociones, sentimientos, emociones, emociones rencorosas y desbordadas, siempre, mande, emociones desbordadas, perdón, no te entendía, ¿sí? El no poder, un factor doloroso, pero llevado al extremo, un factor doloroso, un trauma, un enojo, una frustración, una impotencia, ¿sí? Una impotencia, ¿qué fue lo que dijo usted? Una impotencia, pero llevada al extremo, llevada al grado en el cual se convierte dañino para mí y para mi entorno. Y nosotros ya, como personas adultas, como personas pensantes, analíticas y críticas, el día de hoy ya tenemos, por obligación moral, tenemos que dejar de pensar solamente en lo que me perjudica a mí, en lo que yo siento que me hicieron, en lo que yo siento que me traumaron, sino tengo que aprender a pensar en las demás personas, y esto es para los adolescentes. Pero a los que tenemos hijos, nos vemos totalmente ridículos solamente pensando en nosotros, y justificando acciones y justificando formas de actuar erróneas, porque el día de hoy no debemos perder el control, no estoy diciendo que yo no lo pierdo, todo lo que voy a hablar es para mí también, o sea, para que no digan este vato se cree, o sea, no, güey, o sea, pero no debemos de perder el control. Entonces dice que la ira es una emoción que se caracteriza por un incremento rápido del ritmo cardíaco, de empezar al colaje, que sube la frecuencia cardíaca, y empieza el corazón pap, 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 sí. Dice la presión arterial, pap, 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 sí. Dice la presión arterial y de los nervios, pap, 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 sí. Dice, la presión arterial y de los nirvenes de adrenalina en la sangre También es común que la persona se sienta, cuando sienta ira ¿Qué pasa con el cuerpo cuando siente ira? Tiembra ¿Qué más? ¿Qué más? Se enrojece ¿Te pones? ¿Sí? ¿Sí? Sudas Se tensan los músculos Respiras más rápido ¿Qué más? Te desesperas ¿Sí? Y hay un aumento, ¿de qué? Hay un aumento de qué? Cuando llega la voladora, sientes adrenalina, sientes coraje ¿Batallan para agarrarte entre 4 o 5? ¿Por qué? Porque hay un aumento de energía, hay un aumento de fuerza, ¿sí? De adrenalina Que si te van correteando 4, tú subes paredes, brincas, saltas y haces lo que sea ¿Sí? Sí, sí, se activa el instinto de supervivencia Entonces dice que Que la ira, pues es una emoción ¿Sí? Que te sube el ritmo cardíaco, la presión arterial, la adrenalina También es común que se sienta, que sudes, que los músculos se tensen, que respires de más forma, una fórmula más rápida ¿Sí? Que empiece a imperventilar, ¿sí? Y que aumente su energía corporal ¿Ok? Siendo una relación o una emoción relacionada con un impulso agresivo Algunos expertos señalan que la ira es la manifestación que emite nuestro cerebro Para atacar ¿O para qué? ¿O para regular? ¿Sí? Entonces Si te das cuenta La mayoría de nuestras emociones Son instintos naturales Y a los que les tocó el cuarto paso Cuando hablamos del cuarto paso aquí Si se acuerdan de ello, creo que se van a acordar ¿Sí? El instinto, el instinto de la lujuria ¿Sí? Es un instinto natural, ¿verdad? ¿Sí? Y cuál es el instinto justificado de la lujuria La reproducción O sea, todos los seres humanos Instintivamente nos queremos reproducir ¿Sí? Nacemos Crecemos ¿Qué más? Nos reproducimos Y Y morimos Entonces si te das cuenta La lujuria Es un instinto natural que tenemos por estar con otra persona Algunos del mismo sexo Y otros de otro sexo Pero el instinto natural ¿Sí? Es Reproducirte Entonces Si te das cuenta La avaricia ¿Cuál es el instinto natural de la avaricia? ¿Todo bien? Queremos tener más ¿Sí? ¿Y por qué queremos tener más? Ánimo, preves Ánimo Ánimo ¿Por qué queremos tener más? No, no Vamos a ver Vamos a ver Lo natural Pues queremos tener una Una estabilidad económica Queremos tener carros Casas Es normal, ¿no? Pues queremos tener una Una estabilidad económica Queremos tener carros Casas Es normal, ¿no? El problema Pues queremos tener una Una estabilidad económica Queremos tener carros Casas Es normal, ¿no? El problema es cuando se vuelve Cuando se vuelve avaricia Y cuando ya no me interesa Robar o hacer daño a los demás Para yo salirme con la mía ¿Sí? Cuando me dedico a querer trabajar 15 horas al día Y descuido a mi familia Por tener más económicamente Se convierte en avaricia Pero si te das cuenta El El De inicio ¿Sí? No es malo Es un instinto natural Que tenemos Y nos podemos ir A cada instinto A todos los instintos Que se desbordan O los llamados Siete pecados capitales Como quieras llamar Pero todos los Pecados capitales De inicio Tienen una justificación Tienen un porqué Entonces dice Que La ira ¿Sí? Es una respuesta Natural Que emite nuestro cerebro ¿Sí? Para Atacar O huir ¿Y por qué vamos a atacar? Para defendernos Exactamente ¿Sí? Vamos a atacar Para defendernos ¿Sí? Ah, cayó otra vez ¿Dónde está Joaquín? Bien cateado Llegó No lo conocía Pues el cabello Llegó bien cateado Se fue bien gordito Ok Volvamos al tema Entonces dice Que la ira Tiene todas Esas características Y es un instinto Natural Que emite Nuestro cerebro Para atacar O para huir ¿Sí? Por otra parte El estado mental Propio En los momentos De ira Nos vuelven Instintivos Y merma Nuestra capacidad Para razonar Y hemos hablado Muchas veces De eso ¿Sí? Dice Que Que la ira Nos vuelve Personas instintivas Y Nos merma Nos resta Nuestra capacidad De razocinio Huele feo ¿Era él? Un gato Máquina Sí Pero que feo huele Güey Que le agarran la ropa Y que la tiren Que le echen En una bolsa Y que le echen En una bolsa negra Y que la tiren Allá para el Para el canal Ok Prevés Ok Ok No hay que perdernos Entonces dice Vuelvo a repetir Que la ira Nos vuelve Instintivos El instinto ¿Cómo te vuelve El instinto? Sí El instinto ¿Cómo te vuelve? El instinto Del ser humano ¿Cuál es? Actuar salvajemente Sí Es como un animal El instinto De supervivencia Es Como dijimos Ahorita Te ataco O corro Sí Entonces dice Que las personas Cuando manejamos Cuando tenemos Alto nivel Te ataco O corro Sí Entonces dice Que las personas Cuando manejamos Cuando tenemos Alto niveles De ira Difícilmente Sí Entonces dice Que las personas Cuando manejamos Cuando tenemos Alto niveles De ira Difícilmente ¿Cómo se llama? vamos a nuestra capacidad de raciocinio, va a mermar, cuando tengo coraje, cuando se me sube la sangre a la cabeza, cuando estoy enojado, que se me cega la mente, mi instinto es por supervivencia, actúo atacando, ok, y mi capacidad de raciocinio pues merma, y que es la capacidad de raciocinio, ser pensante, tomar decisiones correctas, razonables, eso es raciocinio, raciocinio es algo razonable, algo que esté bien, dice las causas de la ira, pueden surgir como consecuencia de un estado de inseguridad, la ira puede venir de seguridad, puede venir de envidia, puede venir de miedo, ¿de qué más? Celos, si te das cuenta los celos es el miedo a perder a una persona también, ¿no? Sí, resentimientos, temor, miedo, la ira puede parecer también cuando somos incapaces de aflotar una situación correcta, ¿por qué dice que la ira puede venir cuando somos incapaces de afrontar una situación concreta y correcta? Porque cuando alguien, tenemos impotencia como dice, cuando alguien nos está diciendo la verdad, ¿sí? No tenemos la capacidad de poder afrontar esa situación de una manera correcta, ¿por qué? Porque no tengo la razón yo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a actuar con enojo, voy a actuar con violencia, porque es la única salida que me estaba quedando, porque como mermó mi capacidad de raciocinio, no tengo la capacidad de poder razonar, o no quiero razonar porque yo sé que no voy a tener la razón, y la primera reacción es, tengo la capacidad de poder razonar, o no quiero razonar porque yo sé que no voy a tener la razón, y la primera reacción es, enojo y ataque, o sea, en pocas palabras, cuando nos están callando los hicos, actuamos violentamente, cuando la estamos perdiendo, o sea, en pocas palabras, cuando nos están callando los hicos, actuamos violentamente, cuando la estamos perdiendo, cuando nos están atacando con la razón, con mi verdad, pues me defiendo, pues incomoda mucho la verdad, ¿a quién le gusta que le digan las verdades? A mí no, a mí no me gusta que me digan la verdad, a mí no me gusta que me digan, ¿sabes qué hijo de tu pinfroy? Anda doliendo cabeza por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y bájale de huevos wey, a mí no me gusta que me digan, ¿sabes qué hijo de tu pinfroy? Anda doliendo cabeza por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y bájale de huevos wey, va pa' ti loco, va pa' ti loco, va pa' ti loco, está bien apetoso que el vato, bañenlo, va pa' ti loco, está bien apetoso que el vato, bañenlo, no, pues llévate un cubrebocas, dejó una estela, machimba, machimba, salí vale, no, pues, muy bien, entonces estábamos hablando que la ira es actuar violentamente, ¿sí?, y perdemos la capacidad de raciocinio, y la mayoría de las veces cuando no tenemos la razón, lo primero que hacemos es actuar, a la defensiva, ¿sí?, como siempre me funcionó, como siempre me gustaba actuar, a lo cagazón, a lo pasado de lanza, a lo yo me la sé, o sea, ¿tú qué, wey?, mucho tiempo esa fue nuestra forma de actuar, ¿sí?, dice, cuando nos sentimos frustrados ante algo, podemos reaccionar de varias maneras, pero la causa que nos ocupa, una de las posibles reacciones ante la frustración, ¿cuál es?, la ira, ¿qué es frustración?, la impotencia ante algo, lo cual yo no puedo modificar, no puedo controlar, entonces como busque alternativas, cuando viene tu familia y dice, mamá, por favor, sácame de aquí, ya me voy a portar bien, no, aguantan, ándale jefa, sáqueme, no se pase de lanza, aguanta, pues, ¿sabes qué?, póngale a la roña, y el quick, métaselo por el taco, y sobres, ya no venga hasta que venga por mí, o sea, empecé hablando, luego un poquito más fuerte, hasta que tuve que hablar con violencia, con el instinto desbordado, ¿sí?, sin raciocinio, ¿por qué?, porque traigo un grado de frustración, porque no quiero estar aquí, y realmente, ¿quién quiere estar aquí?, pues, ni yo, yo quiero estar en la casa, que me puedo ir ahorita, o sea, ahora, ¿por qué no queremos estar aquí?, porque manejan un grado de conciencia, porque me confrontan con mi realidad, porque el día de hoy me doy cuenta, que estar en este lugar, es mi puta realidad, es lo que yo me gané, es lo que necesitaba, y no quería, porque mis mejores decisiones, mis mejores pensamientos, me llevaron a caer aquí, y como el hecho de caer aquí, me maneja frustración, y me confronta conmigo mismo, me está diciendo, que tengo que reestructurar, mi forma de vida, pero como es la única forma de vida, que conozco, y si quiero reestructurar mi vida, tengo que hacer un cambio, o sea, me tengo que parar, y tengo que poner el movimiento, tengo que perdonar, tengo que aprender a trascender, y como no me gusta nada de eso, porque toda la vida me gustó fumar mota, nada más, andaba valiendo madre en la casa, sin esforzarme, sin luchar por nada, ¿por qué voy a luchar por mi vida?, ¿eh?, igual en silencio loco, ¿por qué voy a luchar con mi vida?, ¿como para qué?, si estoy bien casado con la vieja idea de ser de esa manera, ¿eh?, ¿cuál es el silencio, preves?, dice, en resumen, la ira o la agresividad, suena a aparecer en situaciones, que percibimos como amenaza, cuando tu familia te ataca verbalmente, te quieres defender, cuando tu familia te empieza a volar la cabeza, y te empieza a decir la clase de cucaracha que eres, y sobre, cuando tu familia te ataca verbalmente, te quieres defender, cuando tu familia te empieza a volar la cabeza, y te empieza a decir la clase de cucaracha que eres, y sobre, hijo de Zupim, froid, bájale, 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 cucaracha que eres, y sobre, hijo de Zupim, froid, bájale, 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 voy a actuar, mande, pues es que desgraciadamente nos van a decir muchas cosas, muchas cosas no son justificables, muchas cosas no es la verdad, pero gran parte de ellos, si es por eso que yo les he dicho muchas veces, que la crítica es constructiva, la crítica siempre te va a regalar algo, siempre es importante que aprendas a escuchar, la perspectiva que tienen otras personas de ti, aunque sea la persona que te odia, aunque sea una persona que tú le caigas gorda, siempre te va a decir algo, en lo cual va a tener algo de razón, porque lo peor que yo puedo hacer, es que alguien me agarre una tía, me agarre un familiar, me agarre alguien, y taparme los oídos y decir, váyanse a la fregada, pero si me dicen pinche marihuana, vale chetos, pues no me están echando mentiras, algo hay de verdad en ello, entonces el día de hoy, no me puedo querer casar con mi misma idea, el día de hoy tengo que reestructurar, si me creo que soy acá, porque yo el día de hoy, si te pregunto que si te pegas el tiro, que si la cuajas, me vas a decir que sí, te pregunto que de dónde viene, me vas a decir que viene del yongo, que viene de la esquina, que te pegabas el tiro, para rogarme, pero el día de hoy, que me dime, sabes que voy a pegar el tiro, en mi recuperación, voy mambo, cuál es el pedo loco, me voy a pegar el tiro, y quiero ser feliz, y quiero amar a las personas, que tanto digo que amo wey, porque digo que amo a mi esposa, digo que amo a mis hijos, digo que amo a mis padres wey, y me estoy destruyendo día con día, de qué amor me estás hablando, me decían wey, o sea qué amor me das, amor mediocre es el que das nada más, pues guáchate cómo estás loco, a mí no me vengas a decir, que el día de la madre, que Sanjuita hasta dejo tu culo wey, o sea esa mamada que, a mí demuéstremelo diario, hijo de Zupín Floyd, ay mi mamá,